Ya le contábamos también esta información en los titulares, se lo adelantábamos, que la Iglesia Católica ha reaccionado al caso del sacerdote de Zaragoza que está siendo procesado por posibles agresiones sexuales en un menor. La Iglesia Católica se pronunció por un hecho que ha acaparado titulares en los últimos días. Es el caso del sacerdote Adonay Chicas de Zaragoza, a quien la Fiscalía lo acusa de agresiones sexuales en contra de un niño de 13 años. El arzobispo de San Salvador pidió perdón a los familiares y al menor. En nombre de la Iglesia les pido perdón a la víctima, a sus padres y a la sociedad por lo sucedido. Según las investigaciones, dichos abusos habrían ocurrido en la casa parroquial desde hace más de dos años. Los padres del menor se dieron cuenta después de descubrir mensajes en el teléfono de su hijo. El párroco ya fue suspendido y también tiene un proceso abierto al interior de la Iglesia. Abrimos un proceso canónico y es lo que hemos hecho ahora. Ya constituimos el tribunal, ya lo suspendimos de sus actividades religiosas y pastorales y continúa el proceso en la fase de instrucción. Este es el cuarto caso que salpica la Iglesia Católica. Anteriormente fueron expulsados los entonces sacerdotes Jesús Delgado, Antonio Molina y Francisco Galvez, siempre señalados de agresiones sexuales. De encontrarse culpable cuál sería la pena, dimitirlo del estado clerical, o sea, se reduce al estado laical el sacerdote. Esa es la pena, que para la Iglesia decimos es la pena máxima, porque el sacerdote deja de ser sacerdote, por así decirlo. El sacerdote de Zaragoza es acusado de los delitos de remuneraciones por actos eróticos, agresión sexual y corrupción de niños, informó Raúl Hernández.